Para de ser, para de ser, la chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues Contra mi rancho colga un orcón, tengo un violín, tengo un violín Es el que robo también de mi sol, hecho por mi, hecho por mi Algo medio chico, mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Pero estoy así, cerquita de sala, uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues